El proyecto de redempleo está enfocado a trabajar con más de 4.000 jóvenes de municipios del área metropolitana de La Paz. Actualmente estamos operando en los municipios de Laja, Biacha, El Alto, Achocaya y en nuestro municipio, el municipio de La Paz como tal. Todo nació a partir de una iniciativa de la Cámara Nacional de Industrias, que vio la problemática central que teníamos en el tema de emplear a nuestros jóvenes, a través de una raíz formal y un método que funcione. Entonces buscó la cooperación y ayuda de otras instituciones, que es la Fundación CODESPA, la Fundación Ser Familia y el gobierno de todo el municipio de La Paz, que tiene una experiencia de casi 10 años de trabajo en temas de empleabilidad y generación de fuentes laborales. Entonces, siendo así, presentaron un proyecto frente a la Unión Europea, la cual tuvo, por más decirlo, el primer lugar en el tema de método para poder fomentar el empleo en el área metropolitana de La Paz. Este proyecto tiene una pequeña primera fase en la cual queremos enfocarnos en el municipio en el área metropolitana para después, ¿por qué no ser visionarios de compartir esta experiencia con el resto del país? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a octubre la tasa de desocupación es del 8,7%, tasa de desocupación urbana. Una población vulnerable son los jóvenes. Allí entra justamente el programa. Exactamente. Este proyecto fue presentado en el año 2019 para obtener los fondos concursables, pero llegó la época de pandemia y extrañamente, no extrañamente, de manera inmediata nos pusimos en agenda a todos los municipios porque había la importancia de reactivar económicamente a todo el sector productivo y obviamente el empleo de los jóvenes. Hablamos de un mercado que se está retrayendo casi un 17% y en época de pandemia ya se ha retraído un 30-40% en temas de empleabilidad a los jóvenes. Y hay que hablar también de un sector informal que ya es un 80% de nosotros, básicamente de jóvenes que se dedicaban a vender ahí en la Feria del Alto, en la Feria del Aja, en la Feria de VH, que se quedaron sin fuerte laboral. Entonces nosotros como proyecto tenemos cuatro enfoques de trabajo. El primer enfoque va a ser capacitar a estos jóvenes. ¿En qué los van a capacitar? Muy bien. Tenemos dos sistemas de capacitación. Una capacitación en áreas duras, que son capacitaciones técnicas, de acuerdo a un estudio de diagnóstico que hemos hecho en los diversos municipios. Vale decir, hemos entrado a cada municipio mediante sus alcaldías, trabajando en un diagnóstico de las principales fuentes de ingreso y cuáles son sus áreas productivas para reforzar. Porque también un fenómeno increíble es que los jóvenes optan mucho por el tema de la migración, pueblo-ciudad y eso es lo que focaliza a los grupos productivos en diferentes regiones y a los municipios vulnerables los deja sin producción porque es la gente mayor, se queda en los municipios y los jóvenes son los que emigran a las áreas urbanas. Entonces queremos que los jóvenes se queden, se mantengan en esos municipios. Entonces hemos hecho un diagnóstico en esos municipios.